Marquero? Ah, un poquito en radio, le digo A ver cabra, ponemelo a tono 2007 la pelota, ¿eh? ¿Te la bancas toda? Bate, señora No, 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 no No, no, no Es que, pero El periodo hay que abrir el teléfono Un plato lo de Perú, ¿eh? ¿Qué? 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 ¿Cuál es la fiesta? 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 ¿Vale? 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 Le estoy pagando el torneo ¿Vale? Igual para... ¿Vale? 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 Es el pedo Lo van acá y pasaron ¡Suscríbete! 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 ¡Seguro, seguro! ¡Suscríbete! Con el pie Pongo Feria atrás, eh Que va a romper, gordo Eso, lo toco, lo toco, lo toco, lo toco, lo toco Gordo, gordo Gordo, gordo, la línea, gordo La línea, la línea El lateral El lateral, la línea Se tiene que saber en la línea Ahí se agarra un objeto La contra, el hija, 15 Ni atrás no puede No puede, ni adelante ni atrás Es muy borde esta regla Igual solo nos cobró en este partido Solo nos cobró en este partido Ahí, 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 ahí Ahí ya voy yo Llevatelo, Tobío, llévate la marca ahora Llevatela, llévatela Dale espacio al arqueo Buenas, Matías ¡Terminado! ¡Oh, hijo de puta! Burro, burro que te escuche ¡Burro! No, 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 no Te piso pegar fuerte ¿Con quién va el carro, la cosa? Llevatela, igual, niña, también se queda, ¿no? Juegan el sábado, boludo, por eso se queda Juegan el sábado, boludo Y vos ya descendieron Nuestra, nuestra ¿Con quién juegan ellos? El hermano, hermano Ah, parejito Uno con uno Che, Toby, necesito que Está sobrando uno siempre Ahí tenés que cambiar con foz y vos venís a tomar marca, Toby Está mal en línea de tres Ojo, pero No puede, vamos La había agarrado bien, eh Toby, ojo con sobrar tanto atrás Andá caminando con foz Sí, sí, pero fácil lo seguir Porque no estaba, está accionado No sé qué le pasó Me dice, no puedo pisar Ojo a esa ¿Qué? Estamos Estamos cuartos Si ganamos nos prendemos Si ganamos nos prendemos Todo Europa menos Francia Perdió No, tiene uno más No, tiene siete Alguien Me dice, no están Es preferible Para mí, te fijaste cuando tenían siete Por el empate del partido Si está jugando En la tercera Pa mí tenían seis Bócale adelante en fresco Bócale adelante en fresco Que estamos bien Si mueve Por eso Se habrá gustado porque estaba en el partido Pero en el momento Antes salió figura Igual jugaron contra el Uruguay Igual jugaron contra el Uruguay Pero jugaron contra De los peores de América No, ya, tío Eh, nos estamos bajando a jugar mucho, boludo Si, es lo que había hecho yo Cuidado Andá más arriba Mati, andá más arriba Andá de último Arriba gordo, arriba Voy, estoy, estoy Voy, estoy, estoy Juan la palda, Juan la palda Eh, Juan y... Dejate conmigo, dale Si, bózalo, dale Dale, Mati, dale Una larga Una linda Vale, vale La colgaste Vale, vale La colgaste Juan y... Fuera Ahí, ahí Acá Como vos sabés Dale, dale, dale No es que le van a tomar más fecha No, no Dale, dale No, dale No te vayas para abajo Si, tiene buen pie Venga Vale, vale, vale si juegue los agarrones en el área no como amarilla amarilla pero no se podía presionar igual en vos igual me gustaría no se mande nada de acá afuera 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 perdió 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 llegalo para atrás misma no se mande nada de acá afuera 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 no se mande nada ya se mande nada de acá afuera pero no se mande nada de acá afuera no se mande nada de acá afuera ahora sigo ya con 10 minutos Bueno, bueno, Juancito Si vas a soltar no la hable más Anda, Toby, anda Que termino, Chito Que eres agua Cambiale, 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 cambiale Salile, 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 salile Me pareciera que fue de paso Sacalo, sacalo, sacalo Se fue, juez Se fue, juez Se fue, juez Se fue, juez Fíjate cómo juega el Se fue, juez Trae, trae Bote, guante, guante Gracias Estarrado, estarrado Está raro el partido Estarrado el armario Estarrado el armario Estarrado el partido Marco Se ha ganado Atras, atras, gordo, atras Entra, entra en tres de fút Uno que entra en tres Che, me gusta el género Tuvo intervenciones Si, Juan, Juan, Juan Toma filatudas, amigo Juan, por este es el medio de la cancha y salió de la cámara Uy, me ha destruido Uy, me ha destruido Uy, me ha destruido Uy, subió para Uy, subió para Si, Juan, Juan De menos que están jugando Oye Ojo Ojo ¡Mano! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Mano! ¡Mano! ¡Caselo! ¡Caselo! ¡Mano! 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 ¡Baja pelota, se da vuelta y te hace gol! ¡Cuán! ¡Mano! 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 ¡Eeeh! ¡Mano! 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 Es la garita, profe, ¿eh? ¿Cómo no corta si se va? ¿Cómo no corta si se va? ¡Basta de qué corte! Donde la ve, no corta nada Fedele vos, fedele vos Andá, andá, sacálo, sacálo Pepe, vos también te sumaste, esto es horrible, ¿eh? Mi hermano está re lindo, aparte Che, se resquete, toma un poco más de carrera rompida No es raro, gordo, vamos a ganar ¡Ey! ¡Cortenal al arquero! Era bueno No ligaste, era buena, vos también ¡Uno a uno! ¡Bueno! Vale, vale, vale Salva, buena, salva ¡El 10 es el 10, Grego! No te prometo nada No haylever ¡Una ejemplo! ¡Tugby el run! ¡Tugby el run! Un poco, nos queda ahí esta, como que está bien ¡GAGa! ¡its! Sempre y lapis ¡A la vena el run! ¡Tugby el run! ¡Tugby! Up les Campus! Ahí está, adentro yo, ¿no? Postero, ¿eh? Postero, planteemos otro cambio No sé si vas a salir, ahora Pero ponete la remiga Manos, yo no me voy a poner ahí La remiga, porque bueno, hasta ahí estés jugando Es muy chica, la verdad Es muy chica para andar sobrando minutos Mérgica va perdiendo a 4-0 Está bien, Grebo Me compré los Los más más altas de fútbol Más vale es que me da James No me la compréis No, Geno, empieza a pegar a la pelota y no al piso Guadernajero Esto tiene un año en monedita Guadernajero Pase, Juancito Estás parado Estás parado Sija, que te quedo Tovi Venga ¡Helo! ¡Gracias! ¡Llucca! ¡Sí, ha terminado! ¡Neguate! ¡Qué pesadichero! ¡Y lo habéis echado! ¡Pesadichero! ¡Venga! ¡Neguco! 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 Pocá, bocá Pégale, 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 arco Baja, eh 10 segundos 158, burro Buena, buena, salva, buena Bueno, pues Ahí está, ahí pidió el cambio Ahí se la tomó Che, dentro de nube? ¡Apa! ¡Sorpresa! No, está de nube, pero Ah, acá estamos bien con Ferri No, no, si, si, doble 5 No, no, doble 5 No, Lucas, si no, 2, 3 Confíen en Sergio 2, Bedoya, Bedoya y Andrés En medio posse ¿Entendés? 2, 3, 1 Producemos si hasta... Si, si inventimos, no vamos a pasar por otro No, Prope Es Joaquín Salter Sí, acá ahora salen Seguisi juega en medio, entonces ¡Penal, Prope! ¡Penal! Por Seca, el B entra Realmente se estaba para ganar al prado Y... no podía entrar, ok Paraná, llego el tránsito En el cuerpo de los pasados Que se aprovecha, en el barro, en la... Se va por el rato Se tiene, por el ruido Ese él se aconseja para grabar Se da arma en el grupo, dice... Se da que hay vino De verdad, que es el botón Sí, sí Está bien, va? ¿No se da a la va? ¡Buenosito! ¡Buenosito! ¡Nuestra! ¡Buenavirullo! ¡Buenavirullo! ¿Dónde fue cuando caíste? ¡Buenavirullo! ¡La cara! ¡Luca, vos te lo digas! ¡Luca, vos te lo digas! ¡Buenavirullo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Si, si, si te pasa tu mail te va a matar un momento Sí, a por vos, a ver si usted será un mío ¡Muy bueno! ¿Cómo me metí un gol? ¡Le falta algo! ¡Luca! ¡Buenavirullo! 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 ¡Oso, oso! ¡Buenavirullo! 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 ¿Qué le pasó de ella corriendo? No me acuerdo ¡Me estaba buscando ahí que es el DNI ¿Buenavirullo? ¡Buenavirullo! 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 ¡No, Luca! ¿Cómo iban a medirullo? ¡Buenavirullo! El drástico, me describi al otro día y me dice, las chaves no me acuerda que nos tenia aquí... ¡Ticamos allá acá! ¡Arranos! ¿Sos Eyedro hace un cuidado? ¡Sos Eyeddia hace un video, también! ¡Buenavirullo conτούlo consche! ¡Joan y sí! ¡Joan y sí pasó! ¡Joan y sí pasó! Buenísimo ¡Gero! 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 ¡Qué buena! ¡Buena, Jero! ¡Fue acá! ¡Toda! ¡Toda! ¡Fue más atrás, fue más atrás! ¡Post! ¡Aca a la izquierda, ojo! ¡Miró, Manolo Tobi! Igual poste a esa marija Pero Mati lo molestó porque Mati le hablaba, boludo ¡Ey! ¡Ojo, el central acá! ¡No, Jero, no, Jero, no! ¡Ey! ¡A ver, entonces sí, te tengo que correr aquí! ¡Te lo juro, por mí! ¡Cuánto no! ¡Ah, pará! ¡Tío! ¡Se acuerda de todo! ¡No, no me acuerdo! ¡Te lo juro que no me acuerdo! ¡Ey! ¡Pero, minuto, güey! ¡Te lo juro que no me acuerdo! ¿Qué? ¡Sí, igual, Pia, Feine! ¡Buena, es una patria de la marija! ¡Un 6, pero, hombre! ¡Me puedo tomar tiempo, bro! ¡Este amigo! ¡A que le saca el audio a la izquierda! ¡Es mi fin! ¡Le pido de cuerda! ¡No! ¡A ver, damos cuenta! ¡No, no, no! ¡¡Claro! ¡Vamos por ahí! ¡Quiero que nos vamos por ahí! ¡¿Qué fuga realidad?! ¡Te lo juro, no, no! ¡Te lo juro, no, no! ¡¿Qué ha pasado! ¡Ya, que ha pasado! ¡Jajajajaja! Igual un poco... ¡No! ¡Dájame! ¡Alejero! ¡Alejero! ¡Nooo! ¡Luca no! ¡Hey! ¡Hey! ¡Yuuní! ¡Atraferi Pérez! ¡Por atrás! ¡Por atrás! ¡Por! ¡Fue ahí estaba copiado! ¡Yuuníoc comentario que tu se que nunca le daba a un auto fue... ¡Más! ¡Ah! ¡Ojo a Andy atrás! no, 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 no es la marca mágica no, ¿cómo se puso la vista? ¿cómo se puso la vista en la televisión? boludo, ¿sabes? no, 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 no boludo, contate lo que me hiciste hacer te fuiste ya a tu casa, boludo pero a esa parte no le te interesa, boludo le fuiste lo que traje de la noche y le chupa huevos si, aquel atero antes, no era tarde ¿y vos te agarraste pudiendo? 4, y... no, 5 me había no, no, bueno, tuve que ir hasta ahí Si, no es el índico Nunca había visto que venga Para, para, para ¿Qué pasa con los carones de esta hora mañana? ¡Canal Arco! Para, ¿Qué pasa con los carones de esta hora mañana? ¡Joder! ¿Qué quiere que te diga? ¡Jajaja! 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 ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojalá mi hijo me contara ahí! ¡Si, terminá! ¡Ojo! ¡Ojo a la vuelta! ¡Ojo a la vuelta! ¡Ojo a la vuelta! ¡Muy bien! ¡Ojo a la vuelta! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos a la vuelta! ¡Ojo a la vuelta! ¡Que levanta Lucas! ¡Dale! ¡Pero! ¡Legarrito! ¿Sabes algo que me acuerdo? Me comí la loma burro de Cuernavaca ¡Me la comí toda la burro! ¡Vos! ¡Vos! ¡Bien! 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 ¡No me interrumpe! ¡No me interrumpe! ¡Narion es de mierda! ¡Dale! ¡No me interrumpe! ¡Xavi! ¡No me interrumpe! ¡Ajá! ¡No me interrumpe! ¡Hacen su Cucu! 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 ¡La última! ¡Está muy bien! Está muy bien La última vez que yo había sido el ejemplo de la guardia Le dije no, pero acá era Vemos el jugo, aquí afuera, arreglamos todo Preocupado, le levanta a Lucas Se va a matar, agarra el auto Y nada, se va a chapa con la vaca Me lleva a Lucas Me lleva a Lucas acá, se va a dar la clave De eso no me va a colar ¡Firlo acá! 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 ¡Bueno! ¡Sí! ¡Lo tenés que echar, lo tenés que echar! ¡Lo tenés que echar, eh! ¡Lo tenés que echar! ¡Lo tenés que echar! ¡Penal, penal! ¡Penal! 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 ¡No, pero penal! ¿Toby, está bien el hombre vos? ¡Pero cobró penal! ¿Otro se mató pancha el grupo? ¡No, amigo! ¡Ah, lo mandó no lo vi! ¡Pero cobró penal, hermano! ¡Cómo! ¡No, pues penal hace 15! ¡No, penal, hermano! ¡Penal, eh! ¡No, vamos a poder a penales, hermano! ¡Lo vimos todos! ¡No, hermano! ¡Penal! ¡No, hermano! ¡Penal! ¡Dale, hermano! ¿Qué operan en penales? ¡No está bien veré, este penal! ¡Cómo afuera! ¡Cómo afuera! ¡Cuidado de un auto! ¡Ya nos sumamos porque no se va a afuera! ¡Ya nos sumamos porque no se va a afuera! ¡Suscríbete al canal! 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 Ustedes jugaron 1 Están jugando a todos los amigos Están jugando a todos los amigos Ah, bueno, tengo que ver a mí Igual, si son acá ¿Quién? 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 ¡Nacho! ¡Unos brazos, hay que tirarme! ¡Juegan a Osu! Yo he jugado con el Hijo y pegaron Torrego ¡El Almirante! ¡Ah, claro! ¡Sí, arquero, arquero! ¡Buenas, fíjate! ¡Buenas, fíjate! ¡Buenas, fíjate! ¡Buenas, fíjate! ¿Y son 3? ¡Anda, gurú! ¡Sí, fíjate! ¡Sí, fíjate! ¡Buenas, fíjate! ¡La vuelta, la vuelta! ¡No! ¡Buena! ¡Arco, arco! ¡Vamos! ¡¿Te vas por qué?! ¡No! ¡Vamos, vamos, contra... ¡No! ¡Mirá! ¡No! 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 ¡Me echaron por hablar! ¡Echaron afuera! ¡No! ¡Pero lo vimos! ¡Lo vimos! ¡Lo vimos todos ahí de... ¡Guenas estaba afuera! ¡No! 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 A ver, es que la dividió 10 veces Se veía, lo juro, lo vimos todos Pero bueno, no prechan Nunca no puedo pisar me iba a entrar Pero no por eso, culo, para hacer una frente, está raro Esa molestó el mismo de jugar para nosotros ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Está agarrado, eh! ¡Uuuh! ¡Vamos con tarjeta, juez! Bien, un poquito ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lucas, ¿no te quieres más? ¿Ya estás superada? ¿Dónde está? ¿Querés uno más? ¿Querés uno más? ¿Tú que ayer me estaba a salvar las rodillas? ¿Me estaba a hacer tomografía para ver si no me ha roto la venida? Yo creo que no Pero tengo casi... ¡Más adelante! ¡Veo, veo! ¡Más adelante! Vino mal que pide el cambio el otro día ¿Seguro? No, fue el domingo No, fue el domingo No, no sé si me agarre ¡Ah, güey! ¡Vamos con tu mano, eh! ¡Vamos con tu mano! 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 La falda, la falda, velocha Vamos juez Buena entrada, veo No, la tienes pegada, la tienes pegada ¡Ale, ale, ale! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Hoy? Que no hay que ver con quien juega, with yourperson Ya juega con mi Ya juega con gente que no es de lado ¿Qué, legueres? Por favor, Mada ¿En contra? Bueno, igual es remitiroso Nosotros cuando jugamos contra Cardale y Stark ¡P 간o! ¡ALORRE 10, porfa! ¡ALORRE 10! ¡ALORRE 10! a la hora de un piso todo el dia tu no lo proba, quedate nada es un robo, es un robo es un robo ay, que entrasse que hay Buen tra a la hora de estarlo ¿qué pasó con el chelé? ah, hoy le dije que quisiera pasar que quiso pasar ¿viste? quiso tenerlo yo Yo le dije que va a volver, eh, yo le dije que va a volver No, 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 no No, 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 no Ni siquiera, no, boludo ¡Bueno! Pelota, pelota Antes de carrer, antes de reducción, mande un mensaje Chacho, no sé qué Ya apostamos La razón Sí, sí, sí 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 Sí, porque funciona más gorda, no, eh No, no ¿Cómo vas hoy? Ah, ¿me jugó de roco? No, no, fui de roco, sí Fue como de roco, y la corra Es un tipo juguélico Fue de cuarto No es ventaja ¡Eee! Ahí un Tommy Está bueno, yo ¡Eso es la pala! Yo estoy de la ruta, ¿cuál es el trago? ¡Vamos! ¡Eee! ¡Bien! 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 ¡Fuera, Geru! ¡Vamos, a pasear en contra! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, dale, dale! ¡Fueron! 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 ¿Cómo salieron? ¡Fueron! ¡Fueron! ¡Que bueno que sos, Andy! ¡Fueron! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ah, ahí puso fe que era foda. Ah, ahí puso fe que era foda. Pardido en 3-1. Ah, bueno, puso fe. Yo les fue más digno que aire. Bueno, y yo por ahora perdido un tono de... Subiste el video que mando un panche en la de la de la... No, no. Sí, perdieron todos los grupos. Viste que al que más gana, tipo, me dijo del... Sí, le dan una botella. Le dan un voto del service. Sí, ahí está, que perdimos todos los grupos. ¡La vuelta, la vuelta! ¡A pala, Toby! Yo ya vi mi candidato a campeón de este torneo. ¿Ahí, Paraguay? No, Argentina. No, Paraguay se llama a Paraguay. No voy. Sí, ahí va. Eh... Pero la gente, para mí, es un ganador. Dios mío. Bueno. ¿Pero si fue contra Paraguay? No. Ah, bueno... A la Argentina, con un partido. Creo que no... ¡Háblense! Pero lo del mexicano este, amigo, sigue la cabeza arriba del auto, sigue el alcalde, el alcalde de dentro, hace el 6 el día. A mí me parece, tipo, arriba del cuerpo, el cuerpo sin cabeza, le da la otra foto, está tipo la cabeza arriba del auto. ¡Vamos, la marca, los corren, o sea, siempre la misma! El alcalde de México, ni empecé a Cancún, por eso me pedía perezojo a Chapeco. Ah, para mí eso fue por el colegio. Es que no tiene plata. No, boludo, porque no creía que me corten la cabeza en Cancún, boludo. Iba a matar en un 5, ¿eh? Está descansada, seguro. Buena gocha, buena gocha. ¿Cómo te va a vivir también cuando te deja bien? Ahí está, ahí sale, ahí sale. Es buena, buena. Buena gocha, toda, toda. Buena, todavía. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, 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 no. No, 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 no. Pero si tiene 10 veces más fuerza que él, ¿cómo lo va a tirar, hermano? Dale. ¿Cómo no lo va a tirar? Arriba, ahí va, ahí va. Ahí está. ¡Bien, bebez! Metete venda, metete Ojo, su Ojo, su Ojo atrás, a mi inteligente Ojo atrás, ojo cambia, ojo cambia Ojo cambia, anda Bueno, no es burro Dale, Andy, volé, porfa Para atrás, Gordo, para atrás, Toby, para atrás Para acá atrás, Bedo Burro, 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 burro Andi, volé con el seguro central por lo menos Si no, agarrás a uno Está cero, está cero, está cero Me complica, pero No, 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 no Buenas salvas 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 Por mí, ojo, ojo, ahí ¿Está?" ¿Está delante, boludo? ¿Está en la ataca? ¿Está en la ataca? ¿Está en la ataca? No, 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 boludo Uno tiene que estar ahí, boludo Todos juegan siempre porque tiene uno adelante Tengo, ocho Un ocho Burro Choto Buenas salvas Bien salvas Vení Juan, la vuelta, la vuelta Dale Juan, ganame algo Pasale la línea, pasale la línea Ya está, ya está, ya cobró Vamos a entrar, vamos a entrar Eh, falta, 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 falta No, no, esa es la de, la de la única para ti Me tiraron jabón, Lusito Che, feliz Que no había el arquito nada más, boludo Que no había el arquito nada más, boludo Que no había el arquito dicho, boludo No, la concha sumada, ricordo, de mierda, boludo Lo puede perder Vamos a entrar Vamos a entrar Vamos a entrar Vamos a entrar Que está afuera, gordo Que está afuera, gordo Por el medio, Feli, Feli, romper el medio Feli, romper el medio Vení acá, vení acá Por el lado ¡Ven, ven, 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 ven ¡Burro! ¡Burro! ¡Burro, encima la marca, dale, boludo Salva, salva Ya está, ya está, ya está Vamos, vamos, dale, vamos ahora, vamos ahora Si van a hacer eso, avancá, avancá ¡Vámonos, avancá! ¡Vámonos, avancá! ¿Cómo es que por qué hay gordo, eh? ¡Qué pedazo! ¡Perdito, se fue, se fue, se fue! ¡Vá, Profe! ¡Denotá! ¡Vá, abri, abri! ¡Vá, abri! ¡Vá, abri! ¡Vá, profe, dale! ¡Pero! ¡Vá, abri, abri, abri! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Corra, que está solo, que corra, que está solo Pues, ¿cuánto queda? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿10 o 3? Queda una banda, boludo ¿Querés quedamos? ¿Quién está? ¡Vámonos! Juego 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 Posta, la segunda, abajo Vas a Volta, volta, volta Volta, volta Volta Arquero, arquero No hay gente ¿Qué onda ahí? ¿Qué onda ahí? ¡Ey, ey! ¡Toma! 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 ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Ocho! 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 ¡Sí! ¡De una! ¡Toma! 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 ¡Van a jugar a la segunda! ¡Ocho! ¡Toma! ¡A la segunda veo! ¡A la segunda! Sí, 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 sí. 13-2 ¿A quién te trajiste? ¿Cómo 13-2? ¿A quién te trajiste? ¿Estás gordo? ¿Estás gordo? ¿Estás gordo? ¿Cómo 13-2? ¿Bueno, hiciste alguno de los 13? 13-3 13-3 ¿Qué tal? ¿Quién te trajo? ¿Qué tal? ¿Quién te trajo? ¿Quién te trajo? No, porque... ¿Quién te trajo? ¿Quién te trajo? ¿Quién te trajo? No tiene ni ganas de atacar y ataca, boludo ¿Viste? ¿Cuálou? ¿Quién te trajo? ¿Quién te trajo? ¿Quién te trajo? ¿Quién te trajo? Pero bueno, le ganó mi fero Bueno ¿Hatemos más por el tamaño? ¿Hatemos más por favor? Bueno... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Salad a menos! ¡Sala a menos! ¡Salad a menos! ¡Paná funny! ¡Canzan a menos! ¡Fan! ¡A la guay! ¡A la guay! ¡Tarjeta! 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 Chalo dale Ponete la negra de nuevo Profe dale Chalca, chalca que no puedes Era una azulcita Esta ni la amarilla En la tarjeta Como te cuento La roca sale fácil Y sale Chalo Hoy no podía entrar Y ya ponen más arco No hay un descansito ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Tienes tiempo? ¿Que no está recién acá? ¿Te gusta? ¿Te gusta qué fue? Casi lo mismo Me dijo, me dijo Porque ahí escuché que te dijo Mira que te puedo ya en esa onda por igual No sé qué Está aburrido, está aburrido No quiere ser suplente, Mati Para mí salió para que lo fuese No, no, me doli la raíz No, no me hubiese acusado Para el 9 Chico, bájame No se puede decir que iba a volver a entrar No, no me escuchabas adentro No, 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 no hablabas nada Yo sabía que no iba a entrar No pasa No pasa No pasa Ya está molestado, puede ser No pasa Si, si, para el nuestro es toda esta parita No se va, no se va, no se va, no se va, no se va No se va, no se va, no se va, no se va, no se va No se va, no se va, no se va, no se va No se va, no se va, no se va, no se va, no se va No se va, no se va, no se va, no se va, no se va No se va, 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 no se va ¡Gol! 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 No, bro. Es tuyo. Te tengo una duda muy grande. ¡Venga, coaltad tu! ¡Cubre afuera! ¡No! ¡Supquiera! ¡¿Qué les va a pasar?! ¡Ah! ¡No me agu внешamos! ¡Está muy bien! ¡Muy bien! ¡¿O qué está? De 20 minutos, más atrás. ¡Ah! ¿Es3000? ¡Este es Sicko, ¿O hay! ¡Lo condena la bola! Bueno, vos de cuerdas. ¡No, Horacio, Horacio! ¡Fuera atrás, vos atrás, vos atrás, vos atrás! ¡Lujo! 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 ¡Muy abierto! ¡Eh! ¡Lujo! 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 ¿Dónde está la cosa de acá? ¿Dónde está la cosa de acá? Yo estaba estirado. ¿Dónde está la cosa de acá? La mía, la mía, la mía. ¿Dónde está? Sí, mañana le dice Mayuri. ¿Sí? ¡Ahora! ¡No, mi abuela! ¿Dónde está? Ahí le pido ahí. No, le pido ahí. Porque hoy me escribió con una pelotubesco, típica de Mayuri, y me dice... No, me dice... Mañana vas a subir la foto... Sí, me morí, pero... No sé si parió la pelota, boludo. ¡Uhhh! Me marieron, ¿no? Mañana vas a subir la foto... Si, me puedo coger la foto. ¿Vas a ser en el parque? Va a ser en el parque. ¿Vas a ser en el parque? ¿Vas a ser en el parque? ¿Qué, corvo? Muy bien. Muy valora, boludo. ¿Qué, boludo? Es el parque de historia. Él es barrio. Pero juega mucho. ¿Vos lo ves así, bien vestido? Tranquilo... Bien vestido, no vestido. ¿Molines? Gracias por ver el video.